Hoy es el último lunes del mes, día por tanto en el que se ha celebrado el Pleno Municipal y ha llamado la atención el debate por ser un debate normal y no un cruce de acusaciones o broncas como estábamos acostumbrados en los últimos años. De hecho hemos visto como el partido de Elche aceptaba una enmienda de ciudadanos o ciudadanos una de compromiso. Todas las mociones han sido aprobadas por unanimidad excepto dos. Una de ellas sería sobre rehabilitar el Lord del GAT ya que el concejal de Parques y Jardines ha dicho que no tiene ningún sentido presentar una moción así cuando ya se ha acordado por el gobierno actuar en este huerto. Al margen de ese punto, el resto de propuestas se ha aprobado por unanimidad aunque eso sí, con debates el más bronco entre el PP y el PSOE por la reapertura de la Torre de los Bahillos que será el próximo mes de febrero. Todos los grupos políticos también han estado de acuerdo en utilizar los solares vacíos tanto públicos como privados para crear zonas de aparcamiento así como paralizar las obras en las pedanías costeras durante el verano. El resto de emociones han sido en el ámbito educativo con planes de lucha contra el bullying o la transfobia. El pleno se ha suspendido a las 12 del mediodía para guardar tres minutos de silencio en la Plaza de Vais. De esa forma, el ayuntamiento ha mostrado su repulsa por los últimos asesinatos que ha habido en estos días. El último de ellos en Valencia el día 22 o el de esta mañana en Vitoria. Todos los grupos se han sumado a esta muestra de rechazo. Y en otro orden de cosas, les contamos que estudiantes de la UMH piden que abran más salas de estudio durante estos días de exámenes. Los fines de semana solo hay una biblioteca abierta en la universidad lo que es insuficiente para el elevado número de personas que acude en periodo de exámenes a estudiar. Además, la biblioteca del edificio de la Galia es de las pocas que abre 24 horas en Elche por lo que numerosos estudiantes, no solamente de la UMH asisten a ella y por tanto hay problemas de espacio. Les contamos esta noticia y otras en teleelch.es y a las nueve y media en Telenit.